Votan tantos millones de personas donde la auditoría de esas votaciones es prácticamente imposible de hacer con un cierto grado de eficiencia. Y donde se vota telemáticamente, pues las votaciones están en manos de los dioses. De las máquinas. De los dioses, en este caso. Que siempre es a donde los creyentes se encomiendan. Bueno, pero también le digo una cosa. Bolsonaro llegó al poder porque la gente estaba hasta las mismísimas pelotas de todo, como suele pasar en muchos sitios, como pasó con Trump. Y si hubiera hecho las cosas bien, pues hubiera ganado por 70% de votos o lo que sea, pero no. O sea, no ha arrasado, no solo eso, sino que parece que ha perdido. Por lo tanto, le hayan hecho trampas o no, que eso ya es una cosa que tendrán que ellos dilucidar, ha fracasado. Ha tenido cuatro años para cambiar las cosas en ese país. No es fácil cambiar las cosas en el país, ni menos en Brasil. Pero yo creo que se ha dedicado a hacer más tonterías que cosas provechosas. Y por eso no ha arrasado, que es lo que debería haber ocurrido si realmente hubiera hecho todo lo que venía a decir, que venía a hacer. Esa es la realidad. Así que Bolsonaro, pues... ¡Bombo, Odés! ¡Bombo, Odés!